Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Mili y vamos a divertirnos un rato en Rush Wars. Volvemos un día más con la Domination. Estamos aquí pendientes de atacar. Tenemos aquí de contrincantes a Spanish Rush, también españoles, así que mirad que bien. Ya veis que faltamos dos personas por atacar, no hemos hecho ningún ataque, que somos Tony y yo. Y el enemigo ya ha hecho todos sus ataques, así que va a ser clave lo que hagamos ahora. Ahora, sé que uno de mi equipo, sí, la ha liado, no sé qué le ha pasado, no has dicho algo por el chat, que la ha liado, básicamente. A ver, esto no puedo atacarlo. A ver, vamos a analizar un poquito esto. No me acuerdo ni qué tropas tengo. Vamos a ver. No, esto no es lo que quería yo. Ahí. A ver, a ver, a ver. A ver, tengo láser, 8 sil, que me vienen muy bien, 8 escopeteros, gorilas, kungfus y dos, tan solo dos neveritas. Vamos a analizar bien. A ver qué podemos hacer. Vamos a ver qué planteamos aquí. Al karateka este, de Spanish Rush. A ver, este parece medianamente fácil si logramos quitarnos de en medio a ese gampling, ¿vale? No me preocupan mucho, no me preocupan mucho esos helicópteros, porque al final tengo los láseres que los pueden quitar de en medio y también tengo los sil. Entonces no me preocupa mucho en ese punto. A ver, este. ¿En serio? Le he dado al... no, quiero este otro. Vale, perdón. Vale, kungfu de nivel bajo, que me va a venir súper bien. Me voy a quitar rápido con... con un gorila entreteniendo a esos kungfus y los... mis kungfus quitándome a esos. Yo creo que me puedo quitar rápido al tanque. Y por debajo... yo creo que lo que más guerra me va a dar va a ser el mortero con el láser. Vale, este lo veo bastante factible. Porque al final también puedo meter ahí un par de escopeteros para quitarme de en medio a los tanques, bastante rápido. Lo veo bastante factible, ese de ahí. A ver, este de aquí... a ver qué tenemos. Las pitchers. Aquí lo que me va a molestar va a ser las pitchers y ese tesla. Dos me puedo... yo creo que dos me puedo llevar fácilmente. Entreteniendo con el gorila... a todo eso. Y lo único en láser. No me convence mucho porque de... no tengo una pitcher, no tengo unos bazocas. Este sí que lo veo más complicado, a Toa. Y este... con Lady Granade. Y con... y con los kungfus. A ver... Este es el que me parecía un poquillo más asumible. Así que vamos a atacar con este. Nos vamos a llevar... Yo creo que dos sil... Para ir por abajo. Gorila y kungfu para ir por arriba. Con un láser cada uno por detrás. A ver, a ver. ¿Cómo me salen las tropas aquí? Atacar. Sil. Dos. Escopeteros. Por ahora escopeteros solo uno. Kungfus. Láser. Vale. Vamos a ir así. Vamos a ir así. Nos llevamos el hielito y... Vas a ser tentador. Espero no tener que utilizar al... Al... Al coach, ¿eh? A ver. Dijimos. Esto. Y esto. Y yo creo que voy a necesitar meter el láser. Y abajo vamos a poner un sil... Y dos... Escopeteros. Vamos a ir así. Y no sé si voy a tener que tirar el hielito. La pena es que... Se va a mover el láser. No voy a poder tirarlo. Vamos a ir así. Vamos a ver qué sale. Vale. Aún encima... En los sil de abajo se mueven con la anterioridad. No. Venga ya. Vaya troleada. Vamos a tirar esto así. Vale. Ya está. No voy a tirar el coach. Que pase lo que pase. Vale. Nos llevamos eso. Nos hemos llevado una. Nos vamos a llevar dos. Espero llevarme dos. A ver el láser. Ese se aguanta. El sil... El sil... El sil se acerca lo suficiente. El sil se acerca lo suficiente. Sale de rango y nos llevamos las tres. Las tres estrellitas. Perfecto, chavales. No hay ninguna sorpresita. He tenido que tirar todas las tropas menos el coach. Bueno. He gastado más de lo que esperaba. Pero era necesario al final tirar esos sil que me han dado la partidita. Y vale. Nos llevamos tres y... Y el orito. A ver este que me aporta. Vale. Puedo atacar por arriba. Confus contra Confus. Y con un escopetero por detrás. Vamos a ir todo por arriba. A ver si podemos evitar a ese helicóptero. A ese helipod. Vamos a ver. Vamos a atacar a este. Confus con esto por detrás. A ver, espera. ¿Con qué más puedo acompañar esto? Tiene tanque. Tiene la plan Verban que nos va a molestar. No sé con qué más. Iría... Bastante tranquilito. Vamos a llevar un láser. Me voy a llevar un gorila. O me... No, me voy a llevar... Otros dos escopeteros. Vale. Y un sil. Venga. A ver. Yo creo que si pongo esto por aquí. Esto por aquí. Es bastante bueno. Porque al final. El gorila y los Confus deberían morir bastante rápido. Voy a atacar por ahora solo con esto. Ah, se han dividido. Fuck. Vale. Vale. Eso. Perfecto. Me viene perfecto. Se entretienen. Vale. Bastante bien. Bastante bien. Matadlo. Matadlo. Vale. 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 Ith para arriba. Vale, vale, vale. Perfecto. Nos llevamos las tres y nos hemos ahorrado bastantes tropas. Porque es que tenía que hacer el rodeo para evitar a ese helicóptero. Porque al final son muy lentos en su movimiento. Entonces era bastante necesario. Bastante bien. Bastante bien. Y aquí es que... Aquí lo veo complicado, ¿eh? Es que lanzar un gorila para que lo mate el gampling no lo veo muy rentable. Sinceramente. Creo que voy a tener que atacar con SEAL por delante. Entreteniendo bastante a ese gampling, a ese todo. Vamos a llevar... Láser. El hielo creo que va a ser clave. Vamos a meter... Yo creo que en este es mejor meter el coach. En este sí que creo que tengo que meter al coach. Es que el gorila no lo veo claro. Vamos a llevarnos el kung fu. Es que el kung fu tampoco lo veo claro. Porque... ¿Para qué me sirve el kung fu? Me voy a llevar el kung fu para ver si acabo antes con ese gampling. Pero no porque lo vea realmente necesario. Y voy a completar con escopetero. Vamos a ir así. A ver si puedo ahorrarme el coach. Lo veo complicado el ahorrarme el coach. Pero bueno. Vamos a ir así. El escopetero para el escopetero. Y vamos a dividir esto así. Vale, voy a meter ya un láser. Voy a meter un láser. Voy a ser inteligente. Voy a meter un láser para así... Eso, que muera rápido. No se dividen los kung fu. No pasa lo que yo pensaba. Vamos a tirar esto así. Vale, 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 vale. Ese lipot se muere. Y eso va a ser... Buah, 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 buah. Perfecto, perfecto. Porque eso lo tira. Me ahorra un láser. Quizá me sobraba el láser que he tirado. Pero bueno, mejor para venir que curar. Nos llevamos nueve estrellitas. Bastante bien. Nos ponemos con 26. A ver qué pasa con... Radulf. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Vale. La plan verban... Con kung fu. ¿Me quedan kung fu a mí? Me queda un kung fu. Vale, vamos a ir así. Y vamos a ir con esto. A ver, a ver, a ver. A ver. Necesito quitarme rápido a esos kung fu. Una vez quitados esos kung fu de en medio... Yo creo que puede ir bastante bien. Esos kung fu con los escopeteros. Y con mis kung fu... Creo que pueden ir bastante rápido. A la mierda. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos esto? Entretengo... Con esto... Esto... Así para ver si acabo rápido. Y esto. Por ahora vamos a ir así. Vamos a tratar de tirar esa primera. No. Bastante fail. Bastante fail. Bastante fail. Sí. Ha ido bastante fail. Bueno, bueno. Aguanta. Aguanta. Vamos a tirar esto así. Y vamos a tirar esto por aquí. Vamos a tratar de llevarnos dos, aunque sea. Vale, vale. El láser ha aguantado. Eso va a ir... Buah, es que me han aniquilado bastante rápido. Ese gorilita, eh. Bastante fail este. Lo reconozco, eh. Aquí la he pifiao yo. Estos kung fu pueden acabar con el tanque. Nos llevamos las dos. Sí. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ese láser no ha sobrevivido. Nos llevamos dos porque eso no le va a dar tiempo. Antes de morir. O sí. O sí. O sí. O sí. O sí. Vamos. Vale, 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 vale. Vale. Y me quedan... Me quedan seis tropitas. Ah, pero dos son gorilas. Vale, vale. Bastante contento, eh. Nos ponemos como el mejor aquí atacando. Aquí necesito sin duda a... A la señorita Lady Granite. Este es que con las tropas que me quedan... Este lo veo complicado. Y ya no puedo atacar a ninguno más, ¿no? No, por ahora... O este o este. Yo creo que este... Con la Lady Granite puedo hacer algo. Pero me va a fastidiar el Gampling aquí, eh. ¿Qué me queda? Es que aquí tengo que ir con todo. Tengo que ir con todo. No sé si... Este... Yo creo que en este puedo sacar algo más. Pero... Las pitchers... Hay las pitchers. No sé vosotros qué pensáis, eh. Vamos a ir a atacar a este. Es que... Esta con la Lady Granite... Si lo hago bien... Pero el Gampling... Aquí el Tesla... No tengo hielo. Vamos a atacar a este. Vamos a atacar a este. Ahí estoy con el Coach. Vamos a ir con todo. No tengo nada más. Así que vamos a ir con todo. Y que sea lo que Dios quiera. Vale. Voy a ir de primeras. No voy a tirar el... El Gorila de primeras. Los dos Gorilas me refiero. De primeras. Vamos a ir con esto. El escopetero. Y esto. Y necesito... Claramente necesito el Coach en este caso. A ver. Si nos quitamos rápido. Ese Tesla. Y esa... Y esa pitcher. Es el momento de esto. Vale. Nos llevamos una. Y nos llevamos una. Y no voy a poder nada más. Porque ese... Nada. No puedo nada más. Vale. Lo doy por bueno. Sí. Porque no me sirve de nada. Vamos a finalizarlo. Hasta aquí una. Y vamos a tratar de sacar otra. En el... En esta de aquí. Yo creo que sí. Con Lady Granite y... Pero claro. Necesito abrir hueco por arriba. Venga. Me la voy a jugar. Vamos a ir con todo. Así... Sin más. Se tienen que mover... Las tropas... Es que vaya mierda la Lady Granite, tío. No hace suficiente daño. No. No, 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 no. Hasta aquí nuestros ataques... De hoy, chicos. No ha salido tan bien. Al final nos quedamos con 12 o con 13. No me acuerdo. Con 13. Bueno. Hemos logrado hacer 6 ataques. De las veces que más. Yo creo que 5 o 6 es la vez que más he hecho. Solo necesitamos que Tony consiga 10. Y que Lord Swag empiece a hacer sus ataques, tío. Porque me cago en la mar. Solo ha hecho 2 ataques. Necesitamos 10... 10 estrellitas. 11 estrellitas para ganar. Sería brutal, la verdad. Y nada. Espero que os haya divertido. Que os haya gustado este vídeo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis.